Estamos aquí en la presentación de la nueva playera del club. Se abrió esta presentación para todo el público, para que veamos también el partido contra Manchester. Vamos a ver cómo se pone. Todo salga muy bien y esperemos que salga corrupción en este torneo. Viene mejorado el refuerzo del delantero Roger Martínez. Me gustó bastante. La neta, el partido que metió sus goles, se rincó bastante. Creo que este es el bueno. Ahora sí nos van a cumplir lo que nos debían del centenario del torneo pasado. El equipo bastante bien, bien formado. Ojalá que se recupere Cecilio, ese que yo creo que interesa. Estamos aquí en la presentación de la nueva playera del club. Puede estar bonita, puede estar fea, depende de cada quien. Tenemos buenas contrataciones para este nuevo torneo. Seleccionó Jeremy. Se perderá todo el torneo. Te puedes enterar de todas estas noticias, de las transacciones, de todas las novedades del equipo. Y de toda la información del club en la aplicación de OneFootball. Esta aplicación tú puedes seleccionar a tu equipo favorito. Recuerda que es para Android y iOS. Aquí abajo en la descripción te dejamos el link para que la descargues. La temporada ya, ¿sale es la buena para nosotros? Va a ser complicado. Va a ser muy, muy cabrón. La verdad es que no hay refuerzos, no hay figuras. La afición está adorada, pero bueno, vamos a ver qué sale este año. Vamos a echarle ganas y ojalá se dé esto. Esperemos que vaya bien ahora con la lesión de Menés, con la lesión de Cecilio. Bueno, Cecilio esperemos ya esté pronto. Pero Menés, esperemos traiga una nueva transferencia. Y esperamos que no llegue tarde. Para comenzar el evento, la presentación de la playera. Muchos han hablado en redes sociales sobre la playera. Creo que al final de cuentas son los colores del equipo que se mantienen. Este ambiente de la Americanista, que somos puro corazón, ¿cómo estamos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!